En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Actualmente programan la cartera de proyectos para el año 2022 a ejecutarse con fondos del Consejo de Desarrollo. Así lo indicó el ingeniero José Alfredo en Marroquín, director ejecutivo de esa institución. Sí, gracias a Dios se está trabajando de una muy buena forma con las municipalidades. Y sí, como usted lo dice, ya tenemos básicamente la cartera de proyectos para ejecutarse en el siguiente año. Básicamente, pues los proyectos ya están formados. Únicamente esperamos ahora que los aprueben en lo de pleno de consejo que sería el regional en el Conadur, para posteriormente el Corredur, perdón, para que posteriormente el Conadur apruebe los proyectos. Y estén ya listos para ejecutarse el siguiente año. ¿Cuánto se podría ejecutar si tiene en mente la cantidad de ingenieros? En este momento no tengo exactamente el dato, pero sí tenemos un incremento para el siguiente año de proyectos para ejecutarse. Bueno, los proyectos siempre van enfocados en salud, educación y saneamiento, ingeniero. Sí, básicamente son los cuatro ejes fundamentales que el señor presidente ha dicho que hay que trabajar. Como lo dice, son agua, salud, saneamiento y educación. También hay proyectos muy importantes, como por ejemplo en el municipio de Pinula, que también son de infraestructura para el beneficio y el desarrollo de las comunidades. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.